El guanajuatense José de Jesús Rodríguez fue el mejor exponente nacional dentro de la primera edición del San Luis Championship, fecha del PGA Tour Latinoamérica que tuvo como escenario el campo de la Loma Golf. Con un acumulado de 284 golpes, 4 bajo par, Rodríguez finalizó empatado en la undécima posición del torneo que repartió una bolsa de 175 mil dólares. El ganador de la competencia fue el estadounidense Nathan Lashley. Raúl Patiño, Azteca Deportes.